Paz Epocas en Alcázar de San Juan te está preparando una fiesta de noche vieja que no vas a olvidar. Apertura de dos salas, Paz Epocas más grande que nunca. En cabina, cinco DJs. DJ Belín, una de las pocas DJs femeninas de Castilla-La Mancha. Carlos Guicarro, Optima FM. DJ Rolo, Optima FM. DJ Maxwell, Residente del Vagón. Doctor Matanzas, Residente Epocas. Gogos, CDs de regalo para los primeros. Entrada gratuita. La noche vieja será muy grande en Paz Epocas. No te lo pierdas. Alcázar de San Juan.